Vamos a bailar esta noche, ese tema y complacemos Cumbia, 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 cumbia Fandoche Vamos a complacer con la cumbia, del monte Cumbia, 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 cumbia Fandoche Fandoche Venga el sabor Usted es el sonido que representa al estado de Guerrero Fandoche 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 Cumbia 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 ¡Esa noche el grito de guerra! ¡Presen, presen, presen, presen! ¡Pips, Pedro, Peña! ¡Laco, Peña! ¡Todos los cholos, uno, seis, siete! ¡Ajá! ¡Pips, Pedro, Peña! ¡Laco, Laco, Laco, Laco! ¡Ya llegan los traviesos! ¡Para que no se te quede! ¡Para que no se te quede! ¡Pietropeo! ¡Pietropeo! ¡Sale! 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 ¡La luna! ¡México! ¡Apúntate papacita! ¡Venga el sabor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y con las tres se contigo el señor ahora! Mix Pedro Paz ¡La cuna! ¡La cuna! ¡Y se va! ¡Ago Reyes! ¡Y se va! ¡Ago Reyes! ¡Y se la trece! ¡Oh! Bueno, es aquí la cuna del monte De la grabación es para ti